¿Me están viendo ahí? Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hola chicos, como sabrán, pues estos días de cuarentena nos lleven demasiado encerrados, así que hoy les traigo un tag para que me conozcan un poquito más. Me perdonaron las fachas, por lo menos me arreglé un poquito, no como el video de ayer, que nada que ver. Si escuchan un poquito de revés, esta criatura que próximamente se las estoy presentando, les traigo 10 cosas sobre mí, así que pues comencemos. Que para los que no saben, mi nombre completo es Alejandría Estrada Peña, ya sé, o sea, nada que ver con mi apodo, pero pues así es, casi no se lo digo a nadie, la verdad, o sea, siempre me presento con el nombre de Ali, bueno, el diminutivo de Ali, pero la verdad es que, pues, es algo como que muy privado, la verdad es que mi nombre no me gusta mucho, así que por eso siempre digo Ali. Ok chicos, esto me lo han dicho muchísimo, no sé, o sea, la gente en general, yo suelo aparentar un poquito de más edad, o sea, desde que tengo memoria, pero, pues, ahora sí que tengo 17 años, ya sé, no se ve mucho, pero, bueno, mis colores favoritos son el negro y el morado, pero más el morado, la verdad es que ese color es como muy armonioso para mí, o sea, en todas sus tonalidades. Pues no sé, ustedes díganme, ¿qué color les gusta? Ok, creo que eso es, esto es algo como muy, ya muy conocido sobre mí, o sea, mi apodo es Ali, siempre he sido Ali, siempre va a ser Ali hasta el momento, o hasta que cambie eso, pero, este, si ese siempre ha sido mi apodo desde que tengo como 11 años, la verdad es que quería como darle un toque más, más, no sé, personal a mi apodo, porque siempre era así como de Ale, Alita, Alita de pollo me decían de chiquita, entonces, no sé, está muy raro. Mi cumpleaños es el 15 de marzo, y pues, nací el 15 de marzo de 2003 en Chiapas. Yo la verdad es que no soy fanática de que se le diga mascota a un perro, a un animal, porque, no sé, suena muy, muy feo para mí. Ella es mi hija, se llama Masha. Es demasiado latosa. Yo vivo en el Estado de México, en México, obviamente. Ok, mi comida favorita es la mexicana. Me gusta muchísimo la boloñesa, bueno, pasta boloñesa. Realmente es una de las cosas que mejor se prepara, de todas las que hago, porque hasta eso me gusta mucho cocinar, me relaja, realmente. Entonces, pues, no sé, es algo que disfruto mucho hacer, y más en esta cuarentena, siento que lo puedo hacer más tranquila. Ok, para los que no sepan, yo tengo dos tatuajes, ahorita no se los puedo mostrar, pero les estaré insertando fotos más adelante. Tengo uno en la espalda, y una flor de loto en la pierna. La flor de loto tiene una historia muy cagada, porque yo cuando tenía 15 años, dije, güey, me quiero tatuar, entonces, pues, ahí busqué a alguien que me ayudara con ese proceso de, ya saben, de lo de firma de tutor, papá, lo que fuera, y así, pues ya. Con eso me pude hacer mi primer tatuaje, que fue la flor de loto, pero el que me tatuó me dijo, tiene que estar húmedo todo el tiempo, y casi, o sea, y me dijo que tenía que lavarlo tres veces al día, y yo así como de, qué raro, ¿no? Entonces, este, pues ya, yo obviamente seguía las instrucciones, me ponía la pomada, todo, que de hecho, voy para mantenerla buena. Y, pues, de repente llegó un día, así que, como tenía la costra muy, muy aguada, realmente, eso me estresaba demasiado, y, pues, un día, literal, terminé arrancándomela, y, pues, se fue con todo y tinta, entonces, está medio despintado. Las imágenes que les voy a poner realmente son del primer día, y les pondré algunos videos de el tatuaje de la espalda. Hola, soy Lali del futuro, ahorita, ahorita, me olvido, dando cuenta que no les conté la segunda parte, bueno, no la segunda parte, lo que les sigue, o sea, yo me arranqué la costra, tal cual, y, pues ya, o sea, la segunda vez que me tatué, realmente fue diferente, o sea, el güey que me tatuó fue como de, güey, nada más te tienes que lavar una vez en la noche y ya, y ya, pues, el segundo salió bien. Y, pues, nada más eso, sigamos. Ok, esto es algo que muchos realmente, ya saben de mí, o sea, es muy típico de mí. Muy típico, ¿por qué lo digo? Porque siempre lo estoy diciendo, realmente. Y es que yo practicaba patinaje sobre hielo. Dejé de practicar artístico y solamente seguía siendo instructora en la pista de hielo que trabajaba, pero, bueno, en la que trabajaba. Pero lo que pasa es que el año pasado cerró y ya desde ahí casi no he vuelto a patinar, porque la más cercana a mi casa me queda como a media hora, pero luego no hay quien me lleve. No siempre hay dinero para el Uber, chicos, no toda la gente chica, así que... Pues, por eso, y también no me gusta ir tanto sola. Y, bueno, cuando suelo ir, trato como de entrenar o practicar para que no se me olviden tantas cosas. Ok, chicos, este video realmente fue muy corto, ya lo sé, pero, este, pues, espero que les haya gustado. Este, suscríbanse, denle like, compartan para que este pequeño canal vaya creciendo. Este, pues, a ver si les digo, recomiéndeme. Ahorita, nada más por el momento, tengo insta, así que vayan a seguirme. Les dejo el link en la cajita de descripción. Y, pues, nada más. Los amo. Bye. Bye. Baja, deja de estar castrando, güey. Bye.